Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Y Toluca contra Pachuca, horario, alineaciones probables y dónde ver el partido de la Liga MX. El equipo de Toluca busca seguir en gran forma en este torneo, recibiendo en la cancha del Nemesio 10 al Juego de Pachuca, un partido correspondiente a la jornada 7 de la apertura 2023. El encuentro será transmitido por la señal de 2DN a las 12 horas. Toluca busca escalar más posiciones en la tabla general. Sin embargo, el cuadro esperlata ha sido irregular gran parte del torneo, ya que cuenta con dos victorias, tres empates y una derrota. Sin embargo, llegan motivados tras derrotar a media semana a uno de los mejores planteles del fútbol mexicano, los Rayados. Así pues, alineación probable del Toluca, Volpi, García, Mosquera, Mora, Araujo, Ruiz, Baeza, Domínguez, Angulo, Meneses y Pedro Raúl. Por su par de Pachuca, ha tenido un desastroso arranque del torneo, ya que solamente ha ganado un encuentro. El cuadro de Almada ha resentido las bajas que ha sufrido, especialmente la de Luis Chávez. Los Tuzos saben que necesitan empezar a sumar puntos y no quieren desplegarse de la zona de Ligilla. Ahora bien, ¿cuál es la posible alineación de Pachuca? Es Moreno, Catillo, Cabral, Barreto, Macías, Figueroa, Sánchez, Ábalos y Nestruza, Teranz y Hernández. Los Diablos Rojos de Toluca se preparan para recibir a los turos del Pachuca este domingo al mediodía en el Estadio Nemesio 10, con la intención de redondear la semana tras la victoria sobre Monterrey el pasado miércoles. De lograrlo, podrían colarse hasta el tercer lugar. El triunfo del Toluca sobre Pachuca y la derrota de Atlas, Tigres y Juárez le garantizaría el tercer sitio de la tabla general a los choriceros. En números, los locales son favoritos ante Tuzos, pues la plantilla de la Villa Airosa ocupa la posición 14 con un triunfo y tres empates y dos derrotas, así como cuatro goles anotados contra nueve recibidos en lo que va el torneo. Por su parte, los dirigidos por Ignacio Meriz han logrado acercarse a la pelea de primeros puestos, ubicándose en el sexto. El rojo cosecha dos derrotas, tres empates y una derrota, además de seis goles a favor y cinco en contra. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.